Das Problemas Fuego Yeah Hey Sabe Ese que se hace la vaina Dame un beso Dame un beso de su mami Que me sepa bien Y que me sepa bien Dame un beso Dame un beso de su mami Que me sepa bien Y que me sepa bien Dame un beso Dame un beso de su mami Ay que besen pa' bien, ay que besen pa' bien Dame un beso, dame un beso de su mami Que besen pa' bien, ay que besen pa' bien Dame un beso de esos ricos porque a mí me gusta eso De esos que a mí me den hambre de ser Solo tengo como un yeso, vamos a bajar el queso Baby dame de eso Tú, tú, tú eres la que manda aquí Tú, tú, tú eres la que manda aquí Yo quiero de ti, sí, tú quieres de mí Sí, para serte sincero, tú eres la que quiero, te prefiero a ti Dame un beso, dame un beso de su mami Que me sepa bien, y que me sepa bien Dame un beso, dame un beso de su mami Que me sepa bien, y que me sepa bien Fuego Que bien lo velea, yo tengo lo que tu cuerpo desea Como donde sea, quiero que tú me quites la correa Quiero un beso tuyo, que me lleve al cielo Ahora yo soy tuyo, quiero un beso tuyo, mami Ahora yo soy tuyo No te despegues de mí, no te despegues de mí Y pónmelo aquí, sé que yo te pongo crazy Cuando te toco ahí Dame un beso, dame un beso de su mami Que me sepa bien, y que me sepa bien Dame un beso, dame un beso de su mami Que me sepa bien, y que me sepa bien Ya, ya, la besé, y también se lo puse Ya, ya, la besé, y también se lo puse Me lloro, ya, la besé, y también se lo puse El rey de los tonos, el rey de los tonos, Tsunami Records, Tiger Music, ya tú sabes, estrella de baile, hey yo.